Sí, ahí está, ya estamos saliendo en vivo por YouTube, hago la presentación de Pascual. Pascual José Mazulo es profesor titular regular del área de Ciencias del Lenguaje, Orientaciones de Lingüística y Gramática de la Universidad Nacional de Río Negro, sede Andina Bariloche. Es mágister y doctor en lingüística por la Universidad de Washington, Seattle. Es investigador categoría 1, ha sido director de varios proyectos de investigación, en la actualidad dirige el Observatorio Lingüístico del Español Argentino Actual. Es ex profesor titular de la Universidad Nacional del Comahue y profesor asociado de la Universidad de Pittsburgh, así como de la Universidad de Durham, de Illinois, el Middlebury College, entre otras instituciones. Es creador y director de la primera maestría en lingüística de nivel universitario del país en la Universidad del Comahue. Fue profesor invitado en distintos posgrados del país y del extranjero. Es autor de numerosos trabajos sobre sintaxis y sus interfaces, algunos trabajos recientes de relevancia incluyen Exclamative in Argentinian Spanish, en un volumen editado por Ignacio Bosque en el 17, y Merge Restructuring and Clitic Climbing in Spanish, en un volumen editado por Cabrera y Camargo en el 19. Ha sido director de numerosas tesis de licenciatura, maestría, doctorado en el país y en el extranjero. Fue becario Fulbright entre 1988 y 1992 y recibió el premio Conex con Diploma al Mérito en Humanidades, Teoría Lingüística y Literaria en 1996. Bueno, y agradecemos la presencia hoy como presentador, y ya damos inicio a su charla. Muchas gracias, Pascual. Una aclaración antes de arrancar, el chat va a estar cerrado hasta que Pascual termine, una vez que concluye la presentación lo abrimos para que posteen sus preguntas o pidan la palabra. Bueno, muchas gracias, es un placer estar presentando aquí. Y nos da origen de una oportunidad, voy a repetir, me parece que esta idea de crear un círculo virtual de lingüística es fantástica, un espacio plural, interdisciplinario, muy amigable, que nos permite interdisciplinar las situaciones. Así que vuelvo a agradecer a Luis, a Martín, a la gente de la Universidad Nacional de México, con quienes tengo un vínculo adjetivo muy especial. A Luis lo conozco desde 1994, bien que viejos que son. Bueno, voy a hablar de algunos cambios significativos, como reza el título, la sintaxis y el éxito de nuestra variedad de español en la actualidad. Mucho de lo que voy a presentar aquí ha sido resultado de investigaciones en el marco del proyecto que dirijo aquí en Comahue, en la Universidad Río Negro, desde que vine en el año 2009. Cuando volví a Estados Unidos en el 2009 empecé a notar cambios en nuestra variedad de español que me llamaban poderosamente la atención y que no podía explicar de manera sencilla. Bueno, así surgió este proyecto, ¿no? Porque más allá de las nuevas piezas de éxito, de las nuevas formaciones morfológicas, notaba cambios estructurales, cambios en construcciones. Bueno, todo eso entonces llevó a esta investigación. Bueno, para quienes no hacen gramática generativa, aquí hay un esquema de cómo son las interfaces en la gramática generativa chomskiana, porque de hecho, si bien yo utilizo la gramática generativa para explicar esos cambios de los que voy a hablar, yo estoy seguro que también se pueden explicar en otros marcos teóricos, sin duda. Y como los temas que voy a tratar en general están en la interfaz, se me ocurrió presentar esto, que es una simplificación, ahora es mucho más complejo, el modelo en particular, la forma fonética tiene una relación más estrecha y compleja con la sintaxis, pero eso no tiene importancia. Lo que sí quiero que le presten atención a la interfaz que hay entre el componente semántico y los sistemas conceptuales e intencionales, porque aquí yo veo una línea de investigación interdisciplinaria muy fructífera, muy rica, porque los que hacen, por ejemplo, gramática cognitiva, semántica cognitiva, o semántica conceptual a la Jack, o a la Van Baelen, seguramente van a poder entender por qué es importante la interfaz entre el componente semántico y los sistemas conceptuales intencionales de los que Chomsky habla, ¿no? Esto se va a ver después con un poquito más detallidad. Bueno, en primer lugar, por supuesto que hay cambios esperados siempre, ¿no es cierto? Cuando uno sigue los cambios en una lengua o en una variedad en particular, bueno, hay cambios esperados, ¿no? Siempre aparecen nuevas derivaciones, nuevos compuestos y demás, bueno, acá simplemente resumo algunos de los cambios esperados que hemos registrado en el proyecto. Además de tener tesistas, becarios, hay muchos alumnos de licenciatura de la universidad que se han unido al proyecto y que han trabajado muy bien, que han recogido y clasificado datos. Bueno, muchas de estas palabras ya parecen viejas, ¿no? Salí cuando empecé a oír porque una vez salí de era bancaria, ¿qué es eso, no? Entradera, cartonear, cartonero, botinera, cirugiar, flashear, difobitear, banderazo, y la lista sigue. Bueno, en general, cuando miramos estas nuevas derivaciones, pareciera que no hay nada importante, ¿no es cierto?, más allá del trabajo lexicográfico, ¿no?, de registro. Pero, pero, a partir de esto, ¿cómo juego a principios de año para canalizar toda la ansiedad y angustia que me producía la cuarentena? Empecé a, este, les digo ya, como juego a anotar en varios cuadernos, bueno, a ver, palabras del español que terminen con era, que terminen con ero, que terminen con miento, que terminen con ear, etc. Y les puedo asegurar que ahora me he metido en un vered general, porque se trata de un megaproyecto que, bueno, seguramente tal vez no termine nunca, pero puedo dejar las bases sentadas. Porque la morfología derivacional es riquísima y compleja, muy compleja en muchos sentidos. Ustedes sabrán, bueno, los generativistas, sobre todo, que Helle y Kaiser ha tratado de explicar en términos más sintácticos y conceptuales las verbalizaciones del tipo, por ejemplo, enjaular, o del tipo apenar, etc. Bueno, empecé a usar el marco de Helle y Kaiser para entender mejor todas las nuevas derivaciones, para ver cuáles son sus restricciones. No siempre es fácil determinar cuál es la base o la raíz de la palabra. Y a veces hay, lo que decía el otro día cuando presentaba a Van Baelen, lo que se puede llamar forward formation, o sea, formaciones hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, mención ya viene de ment. Entonces el verbo no debería ser mencionar, debería ser mentar. Y sin embargo decimos mencionar. Bueno, así hay muchas cosas. Bueno, nuevos compuestos, como pueden ver ahí, no me voy a ver en todo. Aparecen nuevos compuestos cada tanto. No son tan interesantes los compuestos en español, pero de todos modos hay que registrarlos. Uno nuevo que he oído ahora es, para referirse a los peronistas y kirchneristas, es pero kirchnerista, ¿no? Eso lo he oído en los medios hace muy poquito, no sé si ustedes... Bueno, hay nuevos acortamientos, por supuesto, un montón de siglas nuevas, y lo interesante es que las aprendemos de manera no composicional u opaca. Hablamos de ACV, de la AFI, AUH, IFE, ATP, sin saber qué son. Este puede ser un tema interesante, por ejemplo, una buena tesis de licenciatura, ver cuáles son las siglas nuevas. Ustedes hablan que, por ejemplo, en inglés norteamericano, en particular, se habla con siglas prácticamente, aun cuando uno no sepa qué significa cada parte, y se ven de manera global, de manera no composicional. Pero sería interesante hacer... sistematizar esto. Por ejemplo, en el caso de IFE lo pronunciamos como una palabra, pero en el caso de ATP pronunciamos cada ley. Bueno, hay nuevas metáforas idiomáticas, muchísimas, como pueden ver ahí. También algunos de mis alumnos están trabajando en las metáforas. Bueno, préstamos, a rolete, ¿no? Happy hour, se usa en todos lados. Lawfare, que para los que no saben inglés, se formó sobre la base de Warfare. Warfare, en inglés, es el arte de la guerra. Entonces, bueno, se le reanalizó, se le quitó War y se le puso Law, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, nuevos vocativos. No sé si está, por ejemplo, Rigatuto, escuchando esto, pero ella es la experta en los vocativos en español, desde la sociolingüística, así que seguro que tendrá mucho que decir. Entre paréntesis, todo aquel o aquella que quiera incorporarse a este proyecto de cambios en español, que será bienvenido. Tal vez se pueda convertir en algún momento en un programa de investigación interuniversitaria. Por ejemplo, la Academia Argentina de Letras registra los nuevos cambios, pero claro, no de una manera descriptiva o explicativa, ¿no? Entre paréntesis, el año pasado aquí hicimos el primer Congreso Nacional del Español Argentino Actual, en el marco de este observatorio que dirijo. Fue un éxito, realmente, y bueno, pronto van a realizar las actas. Espero que para finir. Bueno, pero hay otros cambios que son más significativos, ¿no? Que no son tan esperados. Bueno, o sí, qué sé yo. Bueno, nuevas desemantizaciones, lo que en inglés a veces se llama bleaching, ¿no? Y a veces lo opuesto también, un enriquecimiento semántico de palabras que son livianas. Bueno, y aquí hay varios de mis estudiantes y miembros que están trabajando. Por ejemplo, Comisaña presentó un trabajo en 2014 sobre hacer playas, hacer barras, etc. Y su tesis doctoral, un curso que pronto dirá a la luz del día, trata, es el mejor tratado del verbo hacer, en lengua española que existe. Hacer after, hacer me la aguante, hacer la previa. También Calvarini, alumno y miembro de un proyecto que vivió en Viedma, trabajó el verbo dar como un dar importante, voz das triste. Alasio, también del mismo grupo, ha trabajado el verbo salir, cuando los chicos dicen que esta noche salió pintada para tomar pizza. Bueno, y hay muchos otros que estoy mirando, como tirar, mandar, caber, por ejemplo, te cabe una birra, me mandé a la oficina del decano sin golpear la puerta, qué sé yo, tirar, tirame el dato, tirar. También son muy interesantes y seguro que pueden ser estudiados con mayor fluición dentro de un marco cognitivo que dentro de un marco genativo, ¿no es cierto? Los que hacen gramática cognitiva, semática cognitiva, podrán ver qué rasgos quedan y qué rasgos se pierden en estas desigualdizaciones. Hay nuevos negativos como sartarse, zafarse, atacarse, que lo puse en neguita, le explico por qué, sacarse, etc. Hubiera querido hablar sobre el C, creo que con Luis estuvimos hablando y discutiendo un poquito sobre el C en español, que es muy complejo. Hubiera querido resumir lo que he trabajado a la fecha, pero bueno, no hice a tiempo a terminarlo, y además me hubiera llevado dos o tres presentaciones porque realmente es un tema complejo. Pero estos argativos nuevos son interesantes y atacarse me llama poderosamente la atención, porque el verbo atacar, bueno, es un verbo transitivo, yo ataco a alguien, pero atacarse ha sufrido un cambio semántico mucho mayor, porque atacarse me dio un ataque. Así que bueno, esto es realmente interesante. De ahí que digamos, Juan está atacado. Juan está atacado no quiere decir que ha sido atacado por alguien, sino que le dio un ataque. En el mismo sentido podemos incluir perseguirse. No te persigas, no es no te persigas a vos mismo, sino no te sientas percibido, ¿no? Te agarró la paranoica, ¿no? Bueno, interesante. Esto se podría hablar también, en algún momento podríamos hacer una presentación solamente sobre esto. Luego hay una extensión productiva del proceso de masificación de sustantivos de unidad, incluyendo los animados. Por ejemplo, cuánto estudiante joven que hay, cuánto loco suelto, cuánto referí bombero, y otra vez. Bueno, se trata de un cambio ya asentado, no es peyorativo. No es peyorativo. En todo caso, si hay algún valor negativo es porque hay exceso de cantidad. Pero cuando digo mucho estudiante, si hay algo negativo no es que el estudiante, mi actitud hacia el estudiante sea respectiva, sino que hay más estudiantes de lo que debería haber. Bueno, cuando lo termine, se los mandaré, lo voy a presentar. Es muy interesante, estoy usando el marco conceptual de Jack, entonces, para explicar este proceso que empezó lentamente. Siempre existió, pero no de esta manera. Siempre existió porque en español los tipólogos dicen que, a diferencia de lo que ocurre en lenguas como el inglés, la distinción sustantivo de unidad, sustantivo de masa, no es tan relevante. Nosotros podemos convertir en sustantivo de unidad a cualquier nombre de masa, y viceversa, ¿no? Lo que llama Jack en los grinding y packaging, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, se pinchó con un alambre, ¿no? Eso en inglés es imposible. Le pegó con una madera. También en inglés hay que usar un partitivo especializado. O el plank of wood, o lo que puede. Me corté con un vidrio, tampoco. O sea que la tendencia ya estaba. Y se extendió, entonces, ahora de esta manera, para también, para masificar, o para triturar. O sea, en el sentido opuesto, ¿no es cierto? Para triturar a personas, individuos, cosas. Bueno, he trabajado mucho en los nuevos relativos que hay en el español. Como ustedes saben, los relativos son sustantivos del tipo maravilloso, etc. Bueno, el español en los últimos años se ha especializado mucho. Usa construcciones. Bueno, el re, por empezar, que ha sido estudiado, no ha sido el único, el confe, etc. Han estudiado esto. Bueno, mal, que se ha convertido en un relativo como, me gusta mal, el tipo es gorila, mal, etc. La construcción hace todo, que la describí, al igual que mal, en este trabajo que estoy citando, del 12 y del 17. Bueno, la rompió, ¿no? No sé, el origen, será que la pateó también la pelota, que la rompió, así es todo, ¿no? No sé, el estado, Messi la rompió en el partido, aunque también ahora decimos cosas como, no sé, la cantante la rompió en el recital. Bueno, alto, como ustedes saben, alto, altas llantas, manso, porque se están perdiendo, ¿no? Bueno, otros cambios significativos que estoy mirando son los nuevos objetos objetivos, como flashearla, remarla, pilotearla, romperla. También el dativo, como ponerle onda, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, mucha gente en la Argentina ha estudiado este tema. Yo con Berto lo trabajé en su momento, ahí está la cita. Sé que Nora Mújica también lo trabajó, bueno, mucha gente, disculpen si no cito a todos. Es interesante porque en España usan poco, usan lo, lo flipas, tío, o cosas así. Bueno, también es muy interesante este tema, el tema de los objetos objetivos, porque lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el rol sintáctico, semántico y referencial de este pronombre que aparentemente no tiene ningún valor. Yo creo que sí, yo pienso que es semireferencial. Pero bueno, ese es un tema aparte, porque a veces también se puede reemplazar por la cosa. Bueno, otro tema es, bueno, nosotros en el español, hay temas clásicos en el español de la Argentina, que inclusive son famosos o infames en el círculo degenerativista de Estados Unidos. Hay cuestiones todavía no resueltas. Por ejemplo, la cuestión de cuándo duplicamos con crítico acusativo. Con crítico abativo duplicamos siempre, es la norma, o casi siempre, mientras que con acusativos no tanto. Y está este debate de si se puede decir, lo leíste el libro, o no se puede decir. Yo creo que nosotros en Argentina sí, sin la A, precisamente la variedad porteña, que yo hablo, aunque esté en Bariloche, hablo de Bariloche. Y luego hay omisión de objetos definidos sin críticos, ¿no? Por ejemplo, uno compra algo y alguien me pregunta, tengo una cuenta, o tenía, no sé, una cuenta corriente, y me dice, cargamos a la cuenta, en vez de decir, cargamos el importe a la cuenta, o lo cargamos a la cuenta. Esto es, bueno, muy interesante. Perdón, perdón. Luego estaba trabajando, no terminé todavía de publicarlo. Hay un uso extendido del dativo-benefactivo, que yo creo tiene un valor de óntico, y el ativo a la vez, como cuando decimos, el tipo es re cómodo, no te camina dos cuadras, ni que le pagues, ni a palos. Este tema también lo trabajó ya Mateo, desde otra perspectiva, y yo lo presenté en un congreso, pero todavía no lo terminé, todavía no tuve tiempo de publicarlo. Es muy interesante. Lo llamo de óntico, porque se espera que alguien mínimamente camine dos cuadros. O sea que este T, ¿quién es el benefactivo acá? Bueno, un ente que está ahí, el super ego, un super yo en la sociedad, que nos dice que lo normal es caminar dos cuadras, no seas tan bajo y caminar. Y creo yo que tiene un valor elativo, porque siempre hay un grado extremo de algo, o sea, no caminar ni dos cuadras es extremo. Pero bueno, cuando lo termine, se los pasaré. Bueno, la pérdida del subjuntivo, que es un tema ya clásico para todas las lenguas romances, que se ha estudiado García Negroni, y que mi tesista y becario Jin Shin se está trabajando muy bien ahora. Bueno, y hay nuevas construcciones, y esto ha sido un introito ahora, un preludio ahora de hablar de las nuevas construcciones. Por ejemplo, hablarse todo, anoche se llovió todo, interesante, porque al llover es un verbo intransitivo. Últimamente la gente está diciendo, se habló encima, y me llama mucho la atención, es como, habló de más, ¿no? Y, y esto va a ser el tema más importante de la presentación, la construcción lo que más sabe. Como cuando decimos, no me gusta lo que es pescado. ¿Sí? Bueno, pasemos. Entonces, todo lo anterior fue una invitación a sumarse al proyecto y a tomarle cariño al estudio del cambio en nuestra variedad. Y ahora vamos a pasar al estudio, a un estudio detallado que presenté parcialmente en la Universidad de Chicago, en Comodoro, Bidabia, en la Universidad de la Patagonia, con Bosco, también en el Congreso de Gramática, en el Encuentro de Gramática Legislativa en Buenos Aires. Lo titulo, Un caso de decisión vacua entre referencia y predicación en el español argentino actual. Y aquí, bueno, vamos a jugar un poquito con artillería pesada. Pero voy a tratar de ser lo más claro y didáctico posible. Bien. Vamos a presentar el fenómeno. Cuando llegué a Argentina, como les dije, en el 2009, empezaba a escuchar acá en Bariloche, en la chocolatería, lo que es chocolate se compra por este mostrador. ¿Cómo lo que es chocolate? ¿Por qué dice lo que es chocolate? Claro, pronto me di cuenta que el significado semántico, o sea, que es una paráfrasis, aunque por supuesto no una paráfrasis exacta, del chocolate se compra por este mostrador. Dejando de lado las diferencias a registro y demás, ¿no? Una alumna una vez me dice, mi mamá escribe poesía, pero a mí me gusta más lo que es prosa. ¿Por qué no me dice a mí, mi mamá escribe poesía, pero a mí me gusta más la prosa? ¿No? Bueno, después de mucho tiempo, bueno, por supuesto, lo que se ve descriptivamente hablando es que la frase determinante, la frase nominal con lo, en la gramática generativa hoy día se considera una frase determinante, se escinde en lo, ¿no? Que es un pronombre neutro, más una relativa introducida por qué. Y la relativa contiene el verbo ser en presente, seguido del complemento predicativo nominal. ¿No? Bueno, en un momento me la pasaba anotando todos los casos que oía, bueno, ya no anoto más porque se ha establecido. Y sin duda no se trata ya más de una construcción que podría condenarse desde la normativa, porque los medios, y mi mayor fuente de datos en este momento, porque uno no sale tanto, son los programas periodísticos, usan de manera frecuente esta construcción. Y ustedes me dirán después si ustedes también la oyen, si por ejemplo en Cuyo se oye, habrá que ver. Bueno, este fenómeno, por lo que sé, también se verifica en otras variedades del español. Sé que en el español ibérico, aunque creo que no con la misma frecuencia en el español mexicano, en el peruano, que algún chileno en la audiencia me encantaría saber, creo que sí, que se verifica también. La Real Academia Española lo registra, alguien me señaló, y leí en un momento un manuscrito del Astra y Butragueño de la Universidad, de la UNAM en México. ¿UNAM o...? Sí, creo que de la UNAM. Y ellos también registran ese fenómeno, se centran más en lo sociolingüístico, ellos consideran que se trata de una construcción de nivel, no me gusta decirlo, de nivel bajo. En la Argentina creo que no, por lo menos no en este momento. Bueno, entre paréntesis, todos estos estudios que estamos haciendo pueden enriquecer la dialectología, la sociolingüística, ¿no? Porque siempre aparecen nuevos parámetros de comparación de las distintas variedades de las lenguas, ¿no? Y bueno, este cambio en el español argentino tal vez se verifique o no en otras variedades o se dé de otra manera, ¿no? Exactamente de la misma forma y lo mismo podemos decir respecto de los otros cambios que señale antes, ¿no? Bueno, esta construcción entonces es muy productiva y se puede usar con todo tipo de sustantivo por lo que he visto, tanto singular como plural. Generalmente es inanimado, pero muchas veces es animado el sustantivo, lo cual llama más la atención todavía. La referencia puede ser genérica o única, ¿no? Acá se van a dar cuenta. Y bueno, después hay que señalar asimismo que si el predicado nominal es plural, el verbo ser puede concordar o bien con lo, con, o sea, ¿qué puse acá? Ah, perdón, me está tapando. Bueno, puede haber concordancia con el singular es o el plural son, y acá hay un montón de ejemplos, pude haber incluido más, y acá están los que más me llamaron la atención, ahí entra lo que es el equipo de independiente, dice el comentador de fútbol, acá hay referencia única, el equipo, o sea, cómo ahí entra lo que es el equipo, hubiera sido suficiente si ahí entra el equipo de independiente, ¿no? Bueno, lamentablemente soy de independiente, siempre, perdón, no, que basta. Bueno, a partir de lo que es la ley de medios, ta, 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 este ejercicio es muy bueno para lo que es la columna vertebral o columna vertebral, tenemos una sola, pero bueno, lo que es, hay bastante policía en lo que es el circuito turístico, dentro de lo que es el conurbano bonaerense, en los años 80 en la Argentina estábamos en lo que son los psicofármacos, Buenos Aires y Rosario encabezan lo que es el BBI a nivel nacional, también para lo que es jubilados, fíjense que está en singular, ¿no? En vez de para lo que son jubilados, incluye lo que son las excursiones, esto, en un proyecto turístico, lo que es cataratas debe ser único en el mundo, ¿no? Antes le habíamos dicho las cataratas son únicas en el mundo, la verdad que no conozco lo que es la cordillera, esta oración es potencialmente ambigua, porque puede significar no conozco la cordillera o no conozco lo bello, ¿no? la grandiosidad de la cordillera. Bien, creo que ahora que tienen una idea bastante cabal de la construcción en cuestión, y seguramente tienen intuiciones acerca de la gramaticalidad de estas oraciones, de no ser así me encantaría que me lo dijieran, ¿no? Bien, bueno, por empezar, a ver, tenemos que entender la construcción lo que es o lo que fue, lo que será, etcétera. Por supuesto que se trata de una construcción ya establecida en el español. Lo, como pronombre neutro, puede usarse con adjetivos lo bueno, lo malo, lo noble, lo salvaje, etcétera, y también con una relativa, en ese caso tenemos las llamadas relativas semilibres, como el comí lo que encontré en la heladera, no en no entendí lo que dijo, ¿no? Eso es normal. Muy bien. Esas construcciones, esos ejemplos que yo acabo de dar, se justifican, ¿no? Lo bueno no es lo mismo que hay un problemita con la con la conexión. Ah, se cortó, no sabía qué había pasado, no sabía si era yo o si era Pascual. Me pasó lo mismo, no sabía si me había cortado yo o Pascual. yo me di cuenta porque el resto se seguía moviendo. Bueno, esperemos un ratito porque puede ser que aparezca ahora directamente como pasó la otra vez con Alejandro Bayeser. Martín, y ese ruido que se escucha cuando Pascual está hablando ¿de dónde saldrá de algo? Creo que puede ser su micrófono o algo que está tocando y está haciendo como esa especie de acopio. Sin dudas es algo que sale de su transmisión porque el resto de los asistentes estamos con el micrófono apagado. Claro, sí, eso es lo que yo me fijaba y estaban todos con el micrófono apagado. Claro, mejor que lo llamés porque a lo mejor él cree que está que está hablando todavía. ¿Qué es lo que está hablando todavía? Gracias. Bien, ahí Pascual está tratando de resolver el problema que tuvo con la conexión y se le cortó internet. Así que ahora está reconectando y debería estar de vuelta en un ratito. Gracias. 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 Bien, está entrando Pascual ahora no. Hola, ¿me ven? Hola, ¿me ven? Te escuchamos. Yo te estoy buscando en... Sí, ahí estás, estás en el Zoom Pascual. A ver. Ahí está, ¿me ven? Ahí estoy. Mil disculpas, no depende de nosotros. O sea, la virtualidad es linda, pero, ¿no? Así que I'm so sorry, lo siento tanto, tanto. Bueno, compartir pantalla y... A ver, ahí se ve la... Nuevamente... No me acuerdo dónde habíamos quedado. Estabas en la... en la justificación, o sea, en las construcciones que decías que se justifican. Sí. Y ahora quiero... No sé... Ahí está. Acá. Estamos acá. Los casos en donde se justifica. Exacto. Sí. Exacto. Esta escisión, por lo menos lo llamamos así, este desdoblamiento, ¿no? ¿Cuándo se justifica? Bueno, se justifica, por ejemplo, en casos como, además de los que mencioné antes, cuando decimos lo que va a ser la primera fecha del torneo. Porque, claro, la fecha del torneo todavía no existe. o lo que fuera, ¿no? Pretérito, en este caso, la ciudad más próspera del que se yo. Sí. En este caso, la escisión queda más que justificada porque la predicación y la referencia se anclan en tiempos diferentes. O sea, cuando yo digo lo que va a ser la primera fecha del torneo, señalo algo, una cosa. La referencia está en el presente. Pero la predicación en el futuro, porque esta cosa que estoy señalando todavía, ¿sí? No es el torneo. O lo mismo en el caso de lo que fuera la ciudad más próspera. O sea, yo estoy señalando algo, estoy señalando ruinas o lo que fuere, esa es la referencia. O sea, esa cosa que era antes la ciudad más próspera, ahora ya no. ¿Sí? En cambio, en los casos nuestros, como en lo que es chocolate, hay coincidencia temporal y también con respecto al mundo posible entre referencia y predicación. Ya se va a entender más. ¿Sí? Y bueno, acá, en estos dos casos, se justifica nuevamente la decisión, por ejemplo, en lo que hubiera sido una situación ideal, que no lo fue, es contrafáctico, o sea que estamos hablando de un mundo posible distinto al de el mundo de la referencia. Entonces, yo me refiero a una cosa, ¿sí? Que en un mundo posible contrafáctico, que no será, ¿sí? Hubiera sido ideal, pero no lo es. O sea que lo que estoy predicando está anclado en otro mundo posible. o lo que pudo haber sido una catástrofe y se evitó, no estoy refiriéndome algo, pero la referencia pertenece a un mundo y la predicación a otro mundo. Esto, ya lo voy a formalizar en términos de semántica de monta, y de semántica formal, es un tema muy interesante. De hecho, Eduardo Diviloni, de la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosto, amigo, colega, y delante, propuso un trabajo en este congreso en donde formaliza bastante en términos de semántica formal mi propuesta de cinturidad. Pero falta hacer esto. Si hay algún fanático de la semántica formal, es muy interesante. Bueno, muy bien. Muy bien. Siguiendo con los casos en los que la decisión se justifica, vemos, bueno, leo, en el mismo sentido una frase nominal con lo, con cualquier tipo de modificador, tiene razón de ser cuando no existe un sustantivo que por sí solo pueda lexicalizar el significado deseado, como en lo que se puede vislumbrar, no hay una pieza léxica que reemplace todo esto. O lo absurdo de la situación, ¿sí? En español no hay un sustantivo abstracto derivado de absurdo, de ser en inglés, absurdity, es decir, o no me convence el lo de ir todos juntos, tampoco lo podemos reemplazar por una sola y esa léxica. Entonces, en resumen, hemos visto que la construcción lo que es lo más relativa libre se justifica en muchísimos casos, si tiene su razón de ser. En los casos que estamos viendo es bascual, no tiene razón de ser, no tiene una explicación ni sintáctica, ni fonológica, ni morfológica, algunos podrán decir, aunque yo no lo creo, que tiene una justificación semántica o pragmática, tal vez al principio, tal vez cuando surgió oportunidades de la construcción, no creo que ahora. Y esto también nos dice nuevamente que los niveles de representación son autónomos, en particular yo utilizo esta construcción para defender la autonomía de la sintaxis de Jones y de otros también, en el sentido de que hay interfaces pero no hay reducción, no se puede reducir la semántica a la pragmática, no se puede reducir la sintaxis a la semántica, etc. más allá de las conexiones que claramente se establecen. O sea que después vamos a sacar muchas conclusiones, ya hay tiempo, porque ya deberían dar, bueno, hay otras construcciones con lo que, como las pseudoendidas típicas, lo que desearía es tener vacaciones, ¿no es cierto? Hay una relación de presupuesto sin foco, bueno, como no hay tiempo no voy a hablar. Después en el español ibérico soriano en un trabajo del 2009, lo estudie, luego lo charlamos, sinceramente no sé cómo se usa lo que en España no tengo intuiciones, miren estos tiempos tomados de soriano, lo que no tiene ganas es de ir, bueno, esto es más fácil, que sea, lo que no tiene ganas de hacer es ir, o lo que pasa es que no tiene ganas de ir, lo que voy a empezar es de nuevo, lo que voy a hacer es empezar de nuevo, algo así, ¿sí? también interesante, el español del Caribe tiene unas confusiones fascinantes también, para los dialectólogos, por ejemplo, en el español del Caribe dicen, en vez de decir a quién vi ayer fue a Pedro, es vi ayer fue a Pedro, bueno, fascinante, bien, lo que tiene muchos otros usos, ¿sí? Como mirá lo que es este auto, como una exclamativa implícita, mirá lo mal que maneja, bla, 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 no hay tiempo, seguimos, entonces la propuesta de análisis es esta, bueno, primero hay que entender la forma lógica de las frases determinantes, siguiendo ya una tesis vieja revolucionaria del año 87 del MIT de Abner, cuando decimos el libro estamos diciendo esa cosa que es un libro, más o menos, es decir, propone una frase determinante con esta estructura, el determinante realiza la referencia y la frase nominal la predicación, ¿no? Y de ahí entonces que se viene hablando de la gramática generativa desde hace mucho de frases determinantes y de otras frases encabezadas por proyecciones funcionales. Es raro, pero Chomsky nunca le dio la bendición a él, es raro, pero bueno, no importa. Muy bien. O sea que en términos lógicos, en términos formales, el determinante, él, se tiene que ver como un funtor que toma una frase nominal y la convierte en una frase referencial, además de otros rasgos semánticos, por supuesto, es lo mismo el libro que este libro o mi libro. Muy bien. Otra cosa que hay que entender bien es las frases nominales por sí solas son determinantes en primer lugar. Son, disculpen, son predicados, son predicados, ¿sí? Bueno. entendamos esto, que las proyecciones nominales son predicados. Y es interesante ver que hay diferencias sistemáticas entre el español y el inglés y también entre el español y otras lenguas romases, en particular el italiano, porque se comportan de manera distinta aquí las frases nominales. Bueno. Cuando yo digo esto es té, no café, ahí tenemos un sustantivo de masa, té es un predicado, obviamente. No estoy haciendo referencia al té, ¿sí? O sea, un sustantivo, como dice Bosque en el excelente libro de las categorías margamáticales, es un sustantivo, ¿sí? semánticamente hablando, denota un cúmulo, un conjunto de distintas propiedades. Sin, este, se actualiza, ¿no? Usando la terminología antigua de la pesa cuando uso un determinante. Entonces, esto es café, no, esto es té, no es café, ¿sí? Es un predicado claro. Generalmente, entonces, en este caso puedo usar la construcción vacua, estamos mirando. Generalmente, tomo lo que esté a la noche, hoy. No café. Lo mismo con un sustantivo de unidad. Esto es casa, no departamento. Vivo en casa, no en departamento. Esto es imposible en inglés. En inglés tengo que decir this is a house. No puedo decir this is house. En italiano tampoco lo puedo decir, no puedo decir puesto e apartamento, no, puesto e un apartamento. Fíjense, ¿no? Pero el español utiliza al máximo las frases nominales como expresiones predicativas. Y como todos sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, con las profesiones, decimos Juan es abogado, no médico. En inglés, en italiano hay que usar un artículo. O tengo auto, tengo casa, tengo pareja, ¿sí? Que también no se puede en italiano. En italiano, de hecho, ahí se usa el artículo definido. No la máquina, no tengo auto, ¿no? Por ejemplo. Etcétera. Bueno, entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que una frase nominal es predicativa, entonces se puede usar en esta construcción lo que es. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, veamos los ejemplos. Papá, ¿dónde está? No, 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 es muy difícil de conseguir para alquilar. Juan es abogado, no médico, y acá, ¿te puedo? Me taré, no sé, no sé, te puedo, te puedo piensar. Bueno, y bueno, la referencia única también, ¿no? Dijimos que aún cuando, que ahí es un poquito más difícil de explicar, porque en el caso de la referencia única ver la predicación es un poco más difícil. De todos modos, no he oído lo que es sol todavía, con referencia única o lo que es la tierra, no sé, en oposición a lo que es marzo. No sé, bueno. Seguimos. Entonces, debe haber predicación, no cuantificación. Si hay cuantificación, nuestra construcción se debe verada. Fíjense, no me gusta lo que es pan, sí, porque ahí, o no me gusta el pan, es genérico, ahí hay predicación. Pero no puedo decir, dame, quiero, lo que es pan, porque ahí hay cuantificación. Hay que entrar en la semántica fina de las frases, de las que todas las proyecciones denominadas. Tema fascinante de la semántica. de la semántica. Bueno. Entonces, la propuesta de análisis es esta. Consiguiendo todo lo anterior, podemos ahora explicar la construcción, lo que es, su rareza estriba, en el hecho de que la referencia y la predicación han sido redundantemente escindidas, como se muestra en el diagrama a continuación, en el que el pronombre neutro lo se inserta para reemplazar o cotejar los rasgos definidos neutro y cosa, y el predicado se realiza mediante la XP, ¿no? En la cláusula relativa, normalmente tracción nominal, ¿no? Que modifica el antecedente vacío N cosa. El diagrama de Arborio propuesto es, en efecto, un spell out como una, estamos desmenuzando, un spell out directo de la forma lógica de las expresiones definidas, es decir, es su expresión analítica, o como lo llama Bibiloni en este trabajo que cité, perifrástica. Y este es el análisis, ¿no? Este es el árbol, entonces lo que yo digo es que lo realiza tres rasgos, la definitud, bueno, el neutro también, el género, y el rasgo nominal cosa, que es bien bajo, ¿sí? Bueno, acá viene el análisis de la relativa, los que no hacen gramática generativa, bueno, no tienen por qué saberlo, los que hacen gramática generativa, bueno, no tienen el ocho, igual este es un resumen, hay muchas más cosas, por ejemplo, el análisis de la relativa, es un análisis más o menos clásico, porque bueno, a la larga no nos interesa en este momento saber cómo analizan las relativas, sin entender que es una relativa, bueno, 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 y, ya no nos queda tiempo, pero, este análisis que hago de lo, que cotejo, reemplaza, es un análisis que, bueno, no ha tenido éxito, solo propuse una vez, pero, como ahora se hace morfología distribuida, digamos, esto no se podría hacer de otra manera, pero a mí me parece que es interesante ver qué rasgos cotejan muchas de estas formas como lo, lo mismo, quién, cuánto, etcétera, en las relativas libres, miren, puedo decir, aceptó sin problema lo que le ofrecieron, que significa la cosa que le ofrecieron, ¿no? El qué o quien ríe último ríe mejor, significa la persona que, ¿no? Es el análisis de las relativas libres. El chico come cuánto le dan todo lo que le dan, ¿no? O sea, cuánto coteja todos estos ramos, cuánto resume, es la forma sintética de todo lo que, que es la forma analítica o periplástica, abierta, ¿no? ¿Cuándo finalmente se dio cuenta? En el momento en que, ¿no? O se dieron cita donde los ríos concluyen, en el lugar en que, en inglés también, y, ¿eh? What was left over from the previous night, que es that which, ¿eh? Bueno, esto igual tiene que ver con otro, así que tenemos ahí, ¿eh? Bien, es interesante también ver que a veces le agregamos todo a lo que, ¿eh? Y en este caso, lo que estamos haciendo realmente es, spell out, desmenuzar la forma lógica de todo, del cuantificador universal, todo, que como ustedes saben, por ejemplo, si yo digo todos los hombres son, todos los supermercados de Bariloche son caros, la forma lógica es la que ven ahí, para todo X, si X es supermercado, entonces es caro. Bueno, no, en vano, decimos cosas como, todo lo que es supermercado de Bariloche es caro, One se dedica a todo lo que es microbiología, excluyeron todo lo que es vandalismo y saqueo, entonces esto no debería sorprendernos, ya que de hecho, la construcción justamente desmenuza la forma lógica del cuantificador universal, todo. Por ejemplo, si X es supermercado en Bariloche, entonces es caro. Muy bien. ¿Hay factores semánticos y pragmáticos que favorecen la decisión? Yo creo que no. Lo van a leer después cuando quiera ver. Podría haber un factor semántico, pues ya les digo, como la construcción ya se posibilizó, ya eso se perdió, y es que cuando hay heterogeneidad en la denotación o relaciones de parte y todo, ahí podría ser que se favorece esta construcción o que esto es lo que dio origen a la construcción antes de que se posibilizara. Entonces, me gusta todo lo que es chocolate, como distintos tipos de chocolate, chocolate en rama, chocolate con relleno, etc. O yo me dedico a todo lo que es trámites bancarios dentro de la empresa, o a toda la parte de trámites, es como que, bueno, acá hay heterogeneidad en la denotación, se trata de un grupo de fosas heterogéneas, o si ahí va a quedar, ¿no? Juan se encarga de lo que son eventos infantiles, actividades recreativas sin mucha especificación. Este pudo haber sido el origen, obviamente, pero al posibilizarse, ya la motivación se perdió, que es lo que pasa con todas las construcciones, ¿verdad? Por eso Chomsky decía en el 81 que las construcciones son parte de la feriferia marcada y no de la gramática nuclear, porque muchas veces no sabemos el origen de esas construcciones. Pero las sesiones vacuas no nos deben sorprender de ninguna manera porque se encuentran en todas las normas naturales. Y cuando estaba trabajando en este tema enseguida se me vino a la mente las oraciones interrogativas en francés. Hay dos tipos, ¿no es cierto? Las más sintéticas y las analíticas. Entonces, el equivalente en francés sin ninguna motivación pragmática de cómo te llamás es cómo este te llamás. Esa es la manera coloquial y general en francés de preguntar. Y en este sentido esta exisión, este uso de la oración en día no tiene razón de ser. Entonces en francés en vez de decir bueno, ahí tienen ustedes los pares vendrá tel nubois pero lo normal es preguntar es que el vendrá nubois u ha de vu garret la voiture o es que vous avez garret la voiture es lo normal. Es como cuando en Argentina se pregunta qué es lo que es que muchos lo condenan desde la normativa por supuesto que puede haber un énfasis genuino dónde es que estacionaste el auto ahí sí hay énfasis y también por razones estilísticas a veces usamos oraciones en vida que yo llamo oraciones en vida retóricas por ejemplo y fue recién en 1870 que cuando se abolió esa ley tan injusta es decir no hay un contraste previo no hay necesidad de usar una en vida se presupone un contraste pero de hecho no está presente es como un contraste latente es un recurso retórico y debió ser San Martín quien liberara a América del yugo español lo mismo acá también vemos oraciones en vida que tienen un valor retórico pero que no se justifican desde la semántica bueno conclusiones investigaciones futuras y me recontro paseo de tiempo disculpa bueno hay posibilización sintáctica en otras construcciones miren mirá si te van a quitar la licencia por esa pagada yo no sé el origen de mirá si espero que se pueda encontrar creo que con el estudio mirá si seré tonto si serás cabeza dura que te van a regalar una computadora que te metes en mis asuntos no va el tipo y le pega una piña en el cana que viajas en micro andás a ver si realmente hay muchísimas construcciones que surgieron sin duda que fueron motivadas en un momento que tuvieron su razón de estar que se analizaban composicionalmente pero que ya ahora se han posibilizado y todas las lenguas tienen o sea además de posibilizar expresiones idiomáticas de posibilizar metáforas también se posibilizan las construcciones claro que yo no estoy de acuerdo con las gramáticas de construcción construction grammar en muchas versiones porque yo creo que bueno si sin duda hay construcciones posibilizadas pero según ellos todas todas son construcciones posibilizadas y ahí obviamente me aparto y defiendo la postura bueno conclusiones e investigaciones futuras se abre un programa de investigación que otras operaciones y construcciones vacuas existen en español y en las lenguas naturales en general por ejemplo en vez de decir las personas que son inteligentes no se ofenden por una cosa así los normales no usar la relativa y usar directamente el objetivo no las personas inteligentes urge comparar las distintas variedades del español con respecto a la construcción lo que y ser es interesante mirar es interesante ver otras lenguas las lenguas salish del noroeste del sinoreste de Estados Unidos para que sea tuve según David Pesetsky tengo que ahora verlo la formación de nuevos sustantivos es así lo que es fruta no sé lo que tengo que verlo bueno es interesante siempre encontrar este refuerzo tipológico desde un punto de vista teórico la va a cuidar en la sintaxis sin estar nada trivial por el contrario confirma la hipótesis de la ordenamiento de la sintaxis desde mi punto de vista así como el significado composicional puede opacarse cuando se utiliza también las condiciones sintácticas pueden perder su motivación semántico pragmática inicial y queda pendiente el estudio de las variables sociolingüísticas ahí lo dejo a criterio de los sociolingüistas cualquier sociolingüista avesado sabe que es muy difícil estudiar la variación sintáctica es fácil estudiar la variación fonológica fonológica y morcológica o la variación sintáctica es difícil estudiar pero bueno en mi opinión ya no se trata de una construcción informal que se puede condenar sino de una construcción establecida bueno that's all folks y acá están las referencias gracias ahora si podemos sacar esto como se deja de compartir tenés arriba de todo una opción un botoncito rojo ah si dejar de ahí ahí está ahí abro el chat para que escriban sus preguntas o pidan la palabra yo quisiera hacer una pregunta no sé si ahí si hay una pregunta descárguense yo soy repreguntón así que así que desquítense y shoot bueno si yo tengo 14 preguntas pero voy a elegir dos no no porque es muy interesante todos los temas que trataste pero bueno después te concentraste en lo que entonces me voy a concentrar en lo que primera pregunta te hago las tres seguidas así vos elegís cuál responder primera pregunta lo que es chocolate digamos yo no me he dedicado pero yo mi primera reacción es analizarlo como una relativa con núcleo interno o sea internally headed relative clause donde el pronombre núcleo sería chocolate y lo que es coreferencial con chocolate entonces es clarito para mí que es una una relativa con núcleo interno donde el núcleo es chocolate y hay muchas lenguas que tienen relativas con núcleo interno ah bueno sí desde un punto de vista semántico sí podría ser no y sintáctico también porque chocolate es coreferencial o sea hay una coreferencialidad literal con lo que y chocolate entonces el pronombre el pronombre relativo tiene su antecedente que en este caso no sería un antecedente lo tiene adentro de la de la propia relativa por eso se llama con núcleo interno está bien perfecto Luis sí 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 lo que pasa es que bueno en nuestro modelo no hablamos de eso pero te compré te entiendo y lo que decís es cierto porque si miramos el árbol vas a ver que hay una coindexación ese árbol que ahí que se desplegó en la pantalla hay una coindexación entre suponete la categoría vacía de la relativa y ese núcleo interno que es un un elemento nominal que lo subsume a ver si lo busco no no si te entiendo pero es es justamente pero tenés razón porque no sería una relativa libre porque tiene núcleo bueno entonces yo te entiendo pero seguimos hay digamos hay muchos clasos de relativa libre en el mismo con la misma construcción lo que vos mostraste algunas construcciones que se pueden llamar relativa libre claramente pero justo esa del tipo chocolate el núcleo de la relativa está dentro de la relativa hay muchas lenguas que tienen ahí sí escribí un trabajo sobre relativa libre sobre porque nosotros las llamamos a todas estas relativas libres tal vez tengamos otro no puedes llamarlo relativa libre porque tiene la referencia del pronombre está dada o sea es clarita y la tenés ahí codificada las libres que es por ejemplo quien ríe último ríe mejor pero mirá de todos modos más allá de la terminología fíjate que en este árbol donde dice propuesta de análisis fíjate que tenés en clase nominal abajo tenés un nombre vacío que tiene el rasgo cosa y fíjate que hay una coindexación entre este el operador vacío ¿no? y el este el sujeto por así decirlo de la relativa y el predicado de abajo o sea que esta coindexación está reconociendo lo que vos señalás solamente que sí por eso decía que bueno esto también se puede expresar en otro marco teórico lo que conozco bien pero gracias por por aclarar esto claro hay en ese sentido poniendo esa acción y por eso y la otra preguntita esa es más general es mi primera reacción es tratar lo que como un pronombre porque me suena demasiado raro pensar que un pronombre admite relativas no no porque yo puedo decir por ejemplo por ejemplo el inglés tenés cosas como he who waits y he es un pronombre y toma una relativa por ejemplo pero son relativas pero son relativas non non restricted relative clauses y sí sí no pueden ser no pueden no en este caso no 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 cuando he who waits no 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 son ya anticuadas pero no es restrictiva porque no hay coma es he who waits no es he waits es restrictiva y lo mismo pasa en el caso de por ejemplo nosotros que nos amábamos tanto y ahí también yo sé que es cierto que los pronombres normalmente no toman relativas porque ya son realmente autónomos no pero hay casos o por ejemplo bueno el inglés tiene más no por ejemplo tiene modificadores como we english we americans no nosotros los argentinos o sea para mí para mí no es un problema que tenga una relativa bien bien lo voy a pensar no tengo mucha intuición con eso pero pero es como para pensar y mi última pregunta y con esto termino es más general este toda tu presentación me parece la de un católico que le recomienda a sus fieles interpretar la biblia individualmente o sea este desde el punto de todos estos fenómenos a mí me parecen interesantísimos pero desde el punto de vista de la tradición de la gramática generativa focalizada en un sistema universal encapsulado formal como la facultad lingüística y que el único interés del lingüista debe ser caracterizar esa facultad lingüística todos estos fenómenos interesantísimos que vos has mostrado tienen nula o poca relevancia para eso entonces quería que te extendieras un poco en en cómo se justifica esta investigación desde el punto de vista de la generativa desde mi punto de vista es fascinante pero desde la generativa vamos por parte igual no entiendo porque un católico que sí digo los católicos los católicos a ver los protestantes leen la biblia cada uno lee la biblia ya lo sé los católicos no entiendo la metáfora no entiendo la metáfora bueno que es importante la interpretación individual es decir es importante el fenómeno individual que es lo que a mí me interesa particularmente o sea me fascina que las lenguas hagan lo mismo de manera tan distinta o pretendidamente lo mismo pero desde la generativa eso que a mí me interesa que es la diferencia entre las lenguas y lo lo sutil que puede ser la lengua bueno desde la generativa no tiene poco sentido porque nos interesa solamente lo universal y que lo universal está encapsulado en un sistema sintáctico y es en definitiva estructura cerebral mi interés primario fue comprender estos cambios en el español argentino si se quiere mi interés primario fue descriptivo yo hago gramática generativa como hago gramática generativa la conozco poseo esas herramientas de análisis las utilicé porque me vienen bien no para todo porque por ejemplo para el caso de las desgastizaciones la gramática generativa no tiene nada que decir la gramática cognitiva superior etc etc pero para esto lo que es a mí me ha servido mucho la gramática generativa primero por la hipótesis de que el determinante es núcleo de Admin porque bueno Admin explica muy bien esta cosa de que las frases nominales como el libro complan fusionan referencia y predicación bueno segundo claro que la gramática generativa en un momento por supuesto que se usaba básicamente para encontrar universales lingüísticos esa gramática universal de la que John empezó a hablar inclusive él decía que no hacía falta comparar lenguas para crear la gramática universal bueno yo creo que él se lo cree hoy día eso ha cambiado muchísimo porque pronto cuando se unieron a la empresa los italianos los españoles los holandeses los alemanes los franceses etcétera etcétera bueno se empezó a ver que era fundamental estudiar la variación la diversidad entre las lenguas y bueno se fueron proponiendo diferentes herramientas surgieron los parámetros bueno ahora los parámetros se han reducido en un momento estuvo de moda el concepto de micro variación paramétrica y acá si se quiere estoy haciendo un poquito de micro variación paramétrica pero estoy mirando detallecitos o sea que yo no veo una contradicción con lo que decís porque inclusive el análisis tipológico es relevante aquí como vos mismo dijiste como le dio David Peset es muy interesante ver que en Seilish que por supuesto no está emparentado de ninguna manera con el español ni por ventura tiene algo parecido o sea que y a lo mejor hay que usarlo no tiene también diferencias no no la tendencia la tendencia es ser muchos hablan de nanosintaxis hoy día o sea de mirar lo chiquito ¿no? de mirar las pequeñas diferencias claro que ya entonces no se puede hablar de parámetros porque es un parámetro simplemente hablar de un parámetro implica mencionar la diferencia nada más bueno no tiene el valor explicativo o sea un parámetro tiene valor explicativo cuando puede explicar un conjunto de clúster un conjunto de propiedades lo que yo te vuelvo a repetir mi interés es describir esto que sucede en los caminos por ejemplo en el caso de la masificación hay chomps que no tiene nada que decir entonces yo no uso la gramática generativa sino la conceptual claro que después yo te pregunto yo te pregunto porque desde cierta perspectiva suponete de mi perspectiva a mi me interesa muchísimo me parece haber un factor esencial del lenguaje que existe un solo cerebro y 7000 gramáticas distintas por lo menos no me parece un detalle pero desde el punto de vista chomskiano bueno lo importante es que hay un solo cerebro y tenemos que buscar qué es lo que todas esas 7000 o más gramáticas tienen de común para relacionarlas con el cerebro a mi me parece una pregunta válida pero no que haga la esencia lingüística digamos me parece más interesante ver las diferencias que lo común ver los dos pero es totalmente válido lo mismo sucede en la psicología verdad está la psicología general hay gente que quiere saber cómo es por qué todos tenemos una competencia musical después bueno la psicología diferencial que ve por qué trata de ver por qué hay gente que tiene más aptitud que otra por qué hay gente que se deprime más que otra por supuesto y el estudio de la variación lingüística es fundamental pero claro me da la sensación de que a lo mejor vos te has quedado con el primer Chomsky que insistía en los universales pero el estudio de la variación lingüística en la gramática generativa ha tenido un auge interesantísimo como Baker y demás en respuesta a lo que preguntás cómo es que tenemos un solo cerebro común para toda la especie sin embargo hay tantas hay tantas diferencias lo que dice Baker en un libro que recomiendo mucho que se llama The Actions of Language es que son tantas las pequeñas variables en ese repertorio universal que claro la combinación es diferente una una diferencia en la combinación trae aparejada una diferencia que superficialmente parece muy grande ojalá lleguemos a entender qué es lo que hay en el cerebro cuáles son los correlatos neuronales de todo esto pero sin duda hay universales por lo menos semánticos en los rasgos por ejemplo el rasgo definido el rasgo cosa el rasgo persona el rasgo o sea que para mí no es un problema que haya variación con un solo cerebro porque a la larga se trata de manifestaciones de lo mismo eso es lo que crees gracias Pascual no quiero acaparar la discusión porque hay otra pregunta hay una pregunta de Gisela Müller Pascual muchas gracias por tu exposición que me ha parecido clarísima así que además de excelente tu investigación excelente tu exposición como docente quería quería bueno yo vos sabés bueno yo estoy más en la línea de la motivación lingüística y de la línea de la elaboración conceptual ¿no es cierto? sí y pensaba en este ejemplo por ejemplo lo que es chocolate se compra por este mostrador en confrontación con el chocolate se compra por este mostrador que por ejemplo lo que es chocolate abre todo un dominio cognitivo es decir hay un lingüista cognitivista que se llama Günter Raven que en su elaboración conceptual de la Case Kramer él propone un nuevo papel temático un nuevo rol temático que es el de área confrontándolo con el de paciente entonces a mí me parecía que acá en lo que es chocolate es todo lo que se refiere al chocolate todo lo que involucra y todo lo que podemos imaginar sobre el chocolate en cambio el chocolate estamos focalizando únicamente la función de paciente lo que yo compro ¿no es cierto? entonces bueno ese comentario te quería hacer y él da un ejemplo porque lo recuerdo bien porque me ha quedado grabado que dice he told me hace la confrontación he told me his secret and he told me about his secret explicando que son diferentes referencialidades ¿no es cierto? bueno nada más era un comentario que podía ser una línea de interpretación ¿no? te agradezco mucho Cecilia y tenés razón me parece válido porque yo no digo que este estudio esté totalmente acabado por eso decía que seguramente que otras corrientes pueden aportar mucho pueden seguir arrojando luz sobre esto y bueno es lo que yo decía al principio que fíjate hay factores semánticos y pragmáticos ¿se ve la diapositiva? ¿ves? bueno entonces yo puse a ver dónde era no acá que si hay heterogeneidad en la denotación que es lo que estás diciendo vos un poco eso es lo que me parecía al principio y bueno sí tal vez digamos como dije es muy difícil estudiar desde la sociolingüística la variedad sintáctica pero es cierto que a veces creemos que dos construcciones sintácticas son totalmente equivalentes pero hay diferencias sutiles y yo estoy totalmente abierto a eso sí bueno es una ley por ejemplo en gramática cognitiva que para mí bueno se repite un poco a rajatablas a la vez sin discriminar un poquito pero que es esa distintas formas distintos significados bueno es como esa esa premisa diga claro y la conozco esa premisa y sí por ejemplo yo también lo he visto con estudiado lo que llamo acusativización de oblicuos entonces muchos verbos preposicionales se transitivizan con acusativización profundizar en un tema o profundizar un tema claro en principio digo bueno tienen la misma qué sé yo estructura profunda el mismo origen sintáctico hola pero después me pregunto ¿pero significan exactamente lo mismo profundizar en un tema y profundizar un tema? sí sí yo lo veo por ejemplo en inglés jump on a bus pero también coloquialmente se utiliza el colectivo es jump a bus y yo también me pregunto bueno sí puedo explico la construcción acusativa a partir de la oblicua pero después eso sí seguramente introduce un cambio semántico que tal vez no sepamos todavía entender porque no tenemos las categorías suficientes lo mismo en el caso del dativo que he estudiado mucho podemos decir Juan inspira en mí mucha confianza o Juan me inspira mucha confianza en principio yo explico el dativo a partir de la primera construcción porque después uno se pregunta ¿hay alguna diferencia? muchas veces se usa el concepto de affectiveness que tiene que ver sí yo estoy totalmente abierto es decir aclaro también que yo hago gramática generativa porque es lo que estudié lo que más sé lo que más me conviene pero yo no soy fanático de la gramática de ninguna gramática de ningún modelo y trato de estar abierto todo el tiempo ¿no? Luis se ríe es lo que deberíamos hacer como lingüistas me parece que tendríamos que tener esa apertura y integrar somos no hay que ser militante no hay que ser militante es lo peor que hay ser militante ser fanático ser activista no sé de hecho yo hace mucho que no hago por ejemplo programa minimista puro y duro realmente me aparté porque me parece no sé no lo entiendo es una pérdida no me ayuda para nada entonces yo dejé de leer lo último el último curso que hice sobre John que así duro fue en el 2013 en la universidad de Michigan lo daban entre tres profesores para explicar un artículo y vino John un par de veces realmente no aproveché ese curso para nada no entendí nada ni quise entender yo creo que o sea por eso como digo hay que estar abierto hay una pregunta de Romina Trevisache gracias ella dice que bueno le parece muy interesante el tema y quiere saber si tenés más ejemplos como lo que es el equipo de boca de referencia única porque ella dice en el resto de los ejemplos me parece que puede ser pensado como kind o especie y que tiene sentido con la propuesta de que se cinda el predicado de algo que le da referencia o que lo hice bueno acá no sé no se me ocurre pero Romina son los los ejemplos que tengo de referencia única son pocos justamente por lo que vos decís pero voy a buscar más los tengo bueno justo ahora mandé arreglar la PC y ahí tengo toda la base de datos completa y tengo más pero sí es cierto no son tantos a mí me hemos hecho la atención con referencia única ese ejemplo de ahí entra lo que es el equipo de independientes me acuerdo cuando lo oí este plashe como dicen perdón José yo tengo acá algunos ejemplos pero son del mexicano de aquel artículo del Astra y Butragueño ¿te acordás? que habíamos compartido aquella vez yo por acá tengo algunos ejemplos de esos de referencia única como lo que es la avenida Chimalhuacán bueno llega hasta acá ¿no? llega a lo que es el pueblo de San Agustín todo lo que es la central ¿sí? a ver sí esos son ejemplos lo que es Miramontes claro exacto y yo ahora recuerdo otro ejemplo de acá de Bariloche yo vivo en lo que es Melipal Melipal es un barrio que está en kilómetro cuatro o cinco que hay un acuerdo de ese ejemplo vivo en lo que es Melipal y también perdón y también vos diste el ejemplo de Cataratas que también es de referencia única ah lo que es Cataratas ahí estaba sí sí gracias claro en esos casos que en esos casos ya sería mucho más difícil pensar que son un caño digamos así es muy poco probable recién estábamos intercambiando algunos comentarios con un compañero que decía tenía un ejemplo que era algo así como lo que es el frente de la casa no me gusta algo por el estilo y ahí tampoco podría ser un caño pero él decía como como que claro como que la intuición que uno tiene es como si fuera todo lo relativo a algo así que es un poco lo que hizo Gisela la heterogeneidad sí pero hay algo de especie no sé si de especie pero de sí bueno claro que la intuición es correcta porque justamente las frases nominales son predicativas entonces sí los sustantivos denotan especies básicamente claro denotan clases completas ¿cierto? ahora si uno hace la semántica fina uno puede decir bueno que frente o sea uno tiene que llegar a la predicación pasando por dos instancias de referencia que es lo que es el frente de la casa después el caso de los nombres propios de referencia es complejo porque nos lleva también a la a la semántica de los nombres propios es compleja bueno hay que remontarse a fregues y todo todo lo que es escrito en la filosofía del lenguaje analítica acerca de los nombres propios y bueno ahí debo confesar que no es fácil porque por ejemplo antes se creía que el sentido de los nombres propios era el conjunto de proposiciones que describían o que caracterizaban correctamente a referentes etcétera etcétera o sea que sí ahí hay que hacer más trabajo igual espero haber demostrado que es necesario trabajar las interfaces desde todos los ángulos un último comentario porque yo lo que pensaba es que cuando nosotros tenemos que usar nosotros el español necesitamos el determinante para para un tipo digamos para decir el hombre necesitamos el determinante y en este caso sería o sea yo cuando lo había pensado pensaba como que podía llegar a ser como una señalización de que eso era un kind digamos indistintas perdón de que de que eso era un kind cosa es que bueno no es solamente es un kind va por los significados otros con nombres propios o con referencia única pienso que quizás no solo es un kind no solamente sería un kind pero hay algo ahí con no sé como que pienso que en un principio pensaba que quizás lo que hacía lo que es era como enfatizar el hecho de que a diferencia del él que puede ser kind o puede ser referencia un determinante definido lo que es era hacía esto es un kind pero bueno evidentemente no sé si siempre es un kind con los ejemplos tenemos el correo electrónico está ahí vos anotaste cualquier cosa que se te ocurra Romina será bienvenida enviame perfecto gracias porque me encantaría que otros tomaran el tema ya les digo me alegró mucho saber que Eduardo de Guilón tomó el tema desde la semántica formal por ejemplo y bueno tengo que seguir trabajándolo y a ver si lo envío para publicar porque vengo dándoles vueltas nunca se termina había una pregunta de Guillermo Soto Pascual Guillermo 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 es chileno ¿verdad? sí pero me parece me gustaría saber si en Chile se usa así por ejemplo yo sé que en Perú se usa pero no sé el alcance de la construcción no sé perdón estaba hablando estaba hablando y estaba con el micrófono apagado disculpe o sea que todo lo que dije no se escuchó primero te quería dar las gracias por la presentación me gustó muchísimo hay una gran fineza en el análisis me encantó me gustaría poder leerlo con calma no soy de matriz generativista por lo tanto necesito esa calma miren hay una presentación les puedo enviar hay una publicación parcial de fabuloso que les puedo mandar fabuloso pero el punto es el siguiente el fenómeno se da en Chile es bastante común yo hice una presentación el 2005 en un congreso sobre aspectos semánticos y más bien y pragmáticos de estas construcciones pero sin la fineza por supuesto sin la fineza sintáctica de tu análisis y por lo tanto me perdonarás que sea mucho más vasto en ese aspecto ¿no? pero te lo mando es una construcción digamos muy común y yo creo que es tan común como en Argentina esa fue la impresión que tengo a partir de tu de tu exposición eso es lo primero mi impresión bueno por otro lado creo que yo creo que no sé tú me corregirás pero yo creo que incluso un generativista podría estar de acuerdo con la afirmación que hizo Gisela de que todo cambio de forma es cambio de significado en la medida en que no necesariamente implica un cambio semántico porque estamos hablando de significado entonces uno podría por ejemplo pensar esto es una introducción nada más a lo que voy a decir uno podría por ejemplo pensar en una aproximación como las de Levinson en que si tengo dos estructuras yo opto por la estructura menos común que en este caso sería la estructura lo que es hago una invitación a una a una inferencia o sea en el fondo genero una implicatura que podría llegar a ser una implicatura generalizada o podría convencionalizar entonces creo que creo que creo que la diferencia incluso es menor de la que uno piensa porque incluso en un marco teórico muy formal uno podría finalmente plantear que en este caso hay significados asociados de manera general a la construcción por ejemplo pensándolo en términos de una implicatura yo pienso que en algunos casos puede ser un recurso de precisión categorial es decir que es esta es esto y no otra cosa por ejemplo por eso la idea de que uno tiene que tener todo asegurado y controlado está en contra de lo que es el mundo innovador en una función parecida quizá a casos de focalización que no siempre lo va a ser yo estoy de acuerdo en que no siempre pero en algunos casos pareciera ser que que tiene una función del tipo parecido un no es no o por ejemplo Pinochet tendría es obvio que Pinochet tendría cuentas secretas en el extranjero después de todo Pinochet es Pinochet o sea en el fondo en el fondo es como es esperable de él porque está en su esencia una función de ese tipo creo que en algunos casos podría cumplir parecido a casos como café café en algunos de estos en algunos en algunos usos podría tomar ese significado en otros yo creo que hace y estoy de acuerdo contigo una 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 especie de categorización tú dices cuando falta la palabra yo encontré casos que yo llamé de categorización ad hoc del tipo por ejemplo siempre he sido muy reportista me gusta lo que es la natación y el water polo y otros parecidos en que la persona hace una especie como de recorrido extensional de una categoría bien bien si yo estoy totalmente abierto a eso porque de hecho ah perdón perdón no terminaste disculpame digo que esa construcción está ahí esa lo que es la natación y el water polo escuché un tipo que decía me duele lo que es la muñeca el codo y el hombro o sea hacía un recorrido hacía un recorrido digamos un recorrido extensional te fijas de una categoría que no que no explicitaba léxicamente eso eso también lo encontré también el todo lo que es también aparece también en Chile muy frecuente por ejemplo estoy en mi etapa de mención en postproducción y multimedia en el duoc también trabajo para otras producciones en todo lo que es producción de eventos ahí creo que también se da esta noción de recorrido que también hablaste tú me parece que estamos hablando de lo mismo todo lo que es el desarrollo científico tecnológico esta especie de recorrido que se hace por la categoría pero lo que no encontré en tu expresión y a lo mejor lo vas a analizar de otra manera y esta es la pregunta hay una construcción que es bastante frecuente nuestra que es lo que es yo y con menos frecuencia lo que es tú que aparece como tópico gramatical y argumentativamente para marcar separación y diferencia de lo que se ha dicho antes nosotros diríamos en lo que a mí concierne exacto y aparece la construcción por ejemplo en cuanto a mí claro es un en cuanto a mí por eso lo que es yo me considero una mujer inteligente fuerte y luchadora no sé si eso aparece en Argentina no yo no lo vi no sé lo que más de hecho no voy a encontrar el ejemplo ahora pero hay incluso bueno en Chile uno de los poetas más famosos de Chile era Nicanor Parra y hasta incluso hay un poema de Nicanor Parra hay un poema de Nicanor Parra que parte con un lo que es yo pero como te digo no tiene la fineza sintáctica que me encantó de tu trabajo pero hay cierto recorrido descriptivo es es bastante común la construcción en Chile eso nada más te quería decir Pascual bueno felicitaciones y gracias no a vos entonces mandame por favor la publicación donde sea cuando la publique te voy a citar obviamente y con respecto a lo que vos decís sí es cierto y acá se abre un digamos un gran problema filosófico que es bueno desde el punto de vista de la comunicación de la expresión de 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 la mente de las representaciones mentales bueno forma y contenido ¿no? o sea dos formas que aparentemente tienen el mismo contenido a lo mejor difieren en muchas otras cosas que todavía no sabemos captar porque no tenemos las herramientas teóricas o los descriptores para hacerlo por eso que vos decís de la extensión este de notacional me parece muy interesante porque por ejemplo podría haber dicho me duele el brazo ¿no? exacto y además de tener brazo y le agregas el hombre el homóplato que se yo no hay una palabra en español no hay una pieza léxica en otra lengua a lo mejor la hay ¿no es cierto? además sabemos por eso no hay piezas léxicas que refieran a partes discontinuas ¿no? por eso me parecía que eran categorizaciones ad hoc o sea como que el hablante puede usar esta estrategia cuando carece de la pieza léxica sí 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 totalmente de acuerdo y eso que el tema este que aparece hay paráfrasis absolutas claro si usamos por ejemplo el concepto de paráfrasis de teta de Baker sí como pasiva y activa son para claro todos sabemos que la pasiva difiere con respecto a muchas otras cosas que se no te olvides de mandar mi trabajo sí claro por supuesto gracias de nuevo Pascual yo me acuerdo de vos nosotros cenamos en 2016 que nos peleamos bien no conversamos no peleamos conversamos Pascual conversamos conversamos y había vino no es por el vino no por el tema del C perfectivo ah claro sí 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 lo mismo el otro día también con Luis sí claro estaba yo con las ideas de del mexicano no del libro sobre la voz media ¿cómo se llama Maldonado? Maldonado sí sí claro por las ideas de Maldonado Ricardo Maldonado de Ricardo Maldonado efectivamente lo que pasa es que a veces usamos la terminología de manera distinta como en el caso de Luis sinceramente no conozco la clasificación de las relativas en el modelo en el que Luis trabaja bueno tengo que aprenderla por eso a veces no me entiende pero como dice mi amigo y colega Eduardo Viviloni los modelos y las teorías sí son convencionales sí se pueden comparar y sí se pueden evaluar porque esa idea de que bueno yo adopto este modelo entonces dentro de este modelo hago lo que quiero digo lo que quiera y no tengo por qué compararlo con otra teoría no eso no es cierto porque ahí se cae hay mucho de eso lamentablemente en política en filosofía en ideología es bueno yo suscribo a esto como si fuera una religión y bueno no tengo por qué comparar el catolicismo con el normalismo no no yo creo que no epistemológicamente las teorías son y hay maneras de evaluarlos y hay métricas para decir bueno este modelo no puede explicar o no puede captar habría que hacer mucho más trabajo en el seminario que era fiata a mi edad les digo que ya ponerme a estudiar nuevos modelos me daría cosa me daría no tengo la energía pascual estuvo excelente tu presentación muy estimulante muchos datos interesantes así que te agradecemos mucho yo pascual tengo una observación para hacer si es tomando un poco esta idea de que lo que la construcción parece subrayar es la heterogeneidad de la denotación que en el caso de estos estos casos de referencia única como el equipo independiente después los que los que leyó Gabriela tomados de la variedad mexicana que creo que se prestan a la idea de la heterogeneidad en el sentido por lo menos el del equipo independiente y una denotación colectiva por equipo en el caso o hasta donde puede seguir todos los casos que leyó Gabriela eran nombres locativos que notan un espacio del cual también uno puede pensar que está compuesto de diferentes partes que son heterogéneas creo que estaba el ejemplo de una avenida de un lugar pero me pareció que todos o la gran mayoría eran nombres locativos es muy posible porque de hecho nos dicen ahí viene lo que es Juan bueno eso por lo menos a mí me resulta totalmente agravificado no pero eso también tiene que ver con que porque lo tiene el rasgo menos animado lo es siempre inanimado también por eso sí pero por eso extraña independiente se está hablando de personas ¿no? está saliendo está entrando claro pero es el equipo de independientes pero Gabriela vos me habías dado una vez un ejemplo con un sustantivo humano y con ese que decís lo que es lo que acaban de hablar ah bueno claro sí 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 por supuesto estoy hablando de nuestra no me acuerdo José no me acuerdo ahora estaba haciendo y buscando y encuentro locativos también acá lo que es Viedma o la franja costera lo que es Viedma San Antonio y las grutas ahí tenés esa idea de conjunto sí veo eso sí claro gracias los nombres locativos tiene una oportunidad no puede pensar como genia perdón no entendí Martín no que los nombres locativos o sea tienen la denotación que uno la que uno puede pensar que es una heterogeneidad y están compuestos de diferentes espacios individuales la extensión de la vida una ciudad y sin duda sí 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 se puede seguir explorando explorando en particular sobre la naturaleza semántica digamos de las partes de la construcción mira acá encuentro unos ejemplos con nombres de personas reflejé mucho en este árbol reflejé mucho lo que es mi familia principal y ya dejé a un lado lo que es mi familia principal y ya dejé a un lado lo que son mis abuelos y mis tíos claro pero de nuevo tienen denotación colectiva colectiva sí sí además familia a pesar de que se compone es supuestamente sí tiene estructura interna sí en términos de Jack en dos no es cierto sí por ahí claro en términos de más sí de más estructura interna podría explicarse habría que pensar por eso en esto de el haberse quedado hasta el final pido disculpas nuevamente por los problemas de conexión que no fui responsable porque ya estaba a las seis y media acá listo pero bueno como dice es la ley del morgue if something can go wrong it will go wrong pero bueno este bueno y vuelvo a agradecer a los organizadores vuelvo a repetir cuando me invitó Luis y Martín a participar bueno yo no estaba hinchado como se dice pero realmente esto resultó muy lindo espero que continúe mucho tiempo muy lindo Pascual muy lindo sí hablando de eso se puede pensar en publicaciones se puede pensar en un congreso o una reunión del día hay múltiples posibilidades y bueno y otra vez que voy a presentar espero haber terminado los otros temas que mencioné al principio o hablar del C y ahí nos peleamos todos digamos Luis vamos a pelear vamos a pelear este no muy lindo Pascual muy lindo todo y aprovechemos Martín y vuelvo a repetir que este tema de los cambios del español esta cuestión del observatorio lingüístico del español argentino me parece interesante como programa interuniversitario porque todo el mundo puede jump onto the wagon puede sumarse porque es observable primero hay que observar o sea que están pasando cosas y el cambio es cada vez más rápido en parte tiene que ver por los medios por los cambios culturales cada vez para el caso del éxito los cambios culturales políticos etcétera el mundo está cambiando muy rápido no por la esta era digital y eso entonces se quiere no perdón Pascual ¿podrías compartir tu mail? estaba en la primera página del pero por las dudas yo lo pongo acá ahí se ve Pascual 33 ese es el personal tengo un institucional pero lo veo porque soy de la universidad y me bombardean lo pongo en el chat Martín y ya que estamos ¿podemos decir entonces cuál es la agenda que viene? sí el jueves que viene presenta Felipe Hassler yo comenté hace un ratito el tema es marcación argumental desde una perspectiva diacrónica la sesión siguiente va a estar Adolfo García con un tema de psico-neuro no recuerdo Luis ¿vos te acordás un poco por qué iba más específicamente? me tendría que acordar pero no me acuerdo en este momento pero no quiero decir creo que está vinculado con algo de comprensión de texto pero exactamente las bases las bases del cerebro de la comprensión bases cerebrales de la comprensión de texto luego tenemos a Romina Trevisache con un tema vinculado con progresivos español y después viene ah y después ya termina es la última y después la última viene Jean-Pierre Koenig que va a hablar sobre experimentos relativos a los adjetivos de escalares que va a hablar sobre experimentos pasé todo un verano con él el año pasado ah que bueno muy muy este mira que bien que suerte que lo hace así que él va a terminar la estuvo no Luis te acordás que estuvo en el congreso fue conferencista en el congreso de la sociedad argentina lingüística 2010 en Mendoza exacto 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 muy buena memoria bueno chicos vos lo invitaste vos lo invitaste si 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 long live linguistics right muchas gracias gracias Pascual abrazo abrazo gracias por la transmisión nos estamos viendo entonces el jueves que viene muchas gracias